El próximo 12 de octubre se estrenará The Romanovs, la nueva serie del creador de Mad Men, Matthew Wiener. Como adelantó Amazon Prime Video ha lanzado el tráiler oficial de la ficción, que narrará ocho historias diferentes de personas que se creen descendientes de la familia real rusa. En el vídeo podemos ver imágenes de diferentes personajes supuestamente descendientes de la realeza rusa. Cada historia estará ambientada en una ubicación diferente y con un nuevo reparto. Con The Romanovs, Amazon Prime Video ampliará su oferta, siendo su primera serie antológica de periodicidad semanal que ofrecerá la plataforma. Llegará a más de 200 países y su versión doblada se estrenará a principios de 2019. Amazon Prime comenzará lanzando dos episodios como adelanto de esta nueva apuesta. En el reparto de la serie estarán caras conocidas como Isabel Upert, Diane Lane o Christina Hendricks, que repiten con el creador tras sus papeles en Mad Men.